Con este video aprenderás a ayudar a la víctima de una mordedura de serpiente. Inmoviliza la extremidad afectada. Coloca un vendaje que comprima el lugar de la mordedura, pero no demasiado fuerte, de modo que entre un dedo entre el vendaje y la zona afectada. Si la mordedura está en la mano, retira las joyas. De lo contrario, la extremidad podría hincharse. Llama a los servicios de emergencia y sigue sus consejos. En caso de envenenamiento, no succiones la herida. Hacerlo no serviría de nada y podría resultar peligroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!